Bueno, ahora estamos con una nueva clase que es sobre trabajar con los objetos y para eso vamos a comenzar nosotros a plantearnos que tenemos distintos métodos ya sabemos que tenemos los métodos que teníamos en la definición aquí estos métodos que son sedaltura, gedaltura, pero no tienen ningún comportamiento por ahora no lo tienen, esto lo decimos porque se comportan mucho como las funciones cuando definimos primera una parte del protocolo y después definimos el código como tal bueno, para nosotros dar el código, más adelante hablaremos de algunas posibilidades que tenemos pero lo que vamos a hacer es hacerlo por ahora aquí abajo, debajo de la clase, de la clase persona vamos aquí a colocar la definición del método, vamos a poner esto ponemos aquí que estamos trabajando nosotros con el método sedaltura, por ejemplo abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves, recibimos de nueva cuenta el entero ponemos altura, no voy a definir todos, no hace falta, vamos a trabajar por ejemplo solo con altura y listo, ok, y vamos a hacer lo mismo con en este caso el getaltura o sea los dos van a ser de altura, ok, los dos métodos que estamos definiendo abrimos, ponemos aquí la palabra return, ya sabemos y ponemos que regresamos a altura aquí en este lo que haríamos sería entonces nosotros podemos hacer esto de altura ponemos el guión bajo, ok, para no tener problemas ahí con los nombres ponemos altura, va a ser igual a guión bajo altura y ponemos punto y coma y tenemos la definición, ok aquí es donde nosotros podemos definir los métodos más adelante hablaremos de cómo se hace de la mejor forma pero lo hacemos así y vemos que se parece mucho a lo que decíamos, el tema de funciones donde teníamos los protocolos y después teníamos la definición entonces así es como lo podríamos hacer nosotros y podemos ir colocando los métodos tanto como nosotros queramos recordemos que bueno, nosotros iremos colocando dependiendo de las necesidades más y más métodos pero siempre tendremos que definirlos, ok, y además después colocar el código, el comportamiento de tal, tal cual del método entonces así lo podemos hacer por ahora, los métodos los dejamos así está bastante sencillo, pero podemos ir agregando 20, 50, 100, los que tú quieras pero no se te olvide siempre en dos partes la parte de la definición o la declaración y después la parte entonces ya donde se define la instrucción como tal o las instrucciones como tal que son parte del método el método el método el método les